¿Qué onda gente? Aquí su amigo Luffy, aquí le venimos a traer un partidito con mi hermano, con Chino, saludos a Chino. Bueno, venimos a traerle lo de la Copa América, Argentina, Paraguay, y vamos a ver quién gana este partido. Vamos a dar un resultado, así como lo hicimos contra el Barcelona y la Juventus, estamos apostando también, yo soy Paraguay, mi hermano es Paraguay, yo soy argentino, no es que yo soy malo, pero yo soy demasiado malo, y vamos a ver quién gana. A presión de los profesionados de Sabla, Chris Martinolli, me acompaña el gran comentarista, analista, el hombre que más sabe del fútbol. No, 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 no. No la saques. A ver qué sale aquí. Este va a predecir el resultado. ¡No, puta! ¡Hijo de la madre! ¡Ok, ok! ¡Ya! ¡Qué puta! ¡Qué puta! ¡Qué puta! ¡Qué puta regote más pende! No sé qué era decirlo porque los jugadores están malos No, si los de Paraguay están los nombres malos No, si los de Paraguay están los nombres malos Si lo es leer, esperate güey ¿Qué es Oscar? ¿Qué será? Chucha Arco rojo Enzo Pérez ¡Qué asco! ¡Qué asco! Falta ¡Vamos! ¡Que nos mete la pasa chato! ¡Epa! ¡También vamos a jugar! No me rodaron más al toque Si todos esos mandes son grandes Los de... Los Paraguayos ¡Qué ancheteadita que le pegué! Oye sí, estoy empujando No, vete a la mierda ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! ¡Ay, ay, ay Dios, loco! ¡Qué asco! ¡Qué bueno que soy, loco! ¡Cuál Aguay le va a ganar a Argentina! Está previsto ya ¡No! No, yo era de haber jugado con Argentina ¡No! ¡No! ¡Mi puta! ¡Qué revueltos los pendejos que te dan, loco! ¡Chucha! ¡Pero se lo estoy dando en medio! ¡No voy a saltiar conmigo! ¡Un tideo! ¡Chuch! ¡Chuch! ¡Vamos! ¡Chuch! Arco rojo Enzo Perez Es el buen esfuerzo que trabajó Es el buen esfuerzo Es el buen esfuerzo Es el buen esfuerzo Comienzan a construir un gol Agüero Voy a andar en el aire Que puta, son enanos estos hijos Es el buen esfuerzo Intentó hacer raso al espacio No, Macherano ¿Por qué te quedas así? Puta, que malo Loco La hicieron esa patria Hizo muy bien en crearse El ángulo de gol Ciertamente mostró mucha concentración Y muchísimo audacio La que van a ganar por estos pedazos de basura Indudablemente Todo el equipo gira en torno A este futbolista Me atrevo a decir Que es el más importante Tengo la patria Tengo la patria Tengo la patria Tengo la patria Chucha, no es para que Que es cojo Por dios santo Es marco rojo, loco Jugar desmancha No, no es para que Tengo la patria Tengo la patria Tengo la patria Tengo la patria No, pero si se la estoy dando ahí Que pendejo de malo de miedo Que pendejo malo que es loco No, señoras y señores No, pero es cagón Es que haces Que lloraba bonito Es No tuvo problema Para encarar de frente Y anotar Hizo muy bien mantener la calma El portero no se la puso tan fácil Que manera de hacer una tripleta Que manera de hacer una tripleta Bien merecido lo tiene Hoy ha estado sencillamente imparado El partido está a 3-0 ahora Nooo Que asco Tiene falta chucha A la mierda si me estás Estás bajando ahí Míralo PENAL 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 Oye Que da Loco Que pendejo estos manes locos Es que si la tocabas era la PENAL Casi mete otro gol El día de hoy Este es el tipo de... Paraguay gana hoy día ya sabes A ver sus apuestas a favor de Paraguay Despejó un balón peligroso Despejó un balón peligroso Tiene un largo trazo hacia adelante Campañaron Desi Solo No No vas a hacer gol de ahí Yo te voy a que vas a patear PENAL 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 Roja que es aquí PENAL Nooo Loco Roja Toma What a folla La mierda Vamos a la defensiva Jajaja Muevele Me voy a la cima magia Y no se haga muy largo Dale presión así Chucky yo soy malo dale tú Es de loco Mira huevada que se va afuera creo Mariquita me pidas en medio Me pidas en medio Me pidas en la derecha loco Mariquita Qué calidad tuvo para definir Un lugar o dos Los sobresalientes de este futbolista Che mamón quiere ganarme a mi Te voy a ganar lo pendejo Ya vas a remontar Argentina va a remontar ahora Pendejo O sea madre yo fui a la pendejo Che mamón Te dice Pero pendejadas dicen Pero que Pero que Pero sigue corriendo Pero sigue corriendo O sea Están pendejadas Tengo que andar a la raya, yo. ¡Bájale, compañero! ¡No! ¡Qué maldita! Ya no tengo en el medio. Mucha gente puede hablar. No vamos a hablar, que no mates. Falta, pues ¡No! ¡Es... ¡GOLIFUE! ¡Quién, no! ¡Qué maldito acaso! ¡En el casto que le ha hecho, hijo de puta! Ah, el loco me empujó ese hijo de puta. ¡Ah, el... 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 Un gol a favor de la Menteroso, excelente visión y aún mejor la ejecución. ¡Di María, come trefón! ¡Di María, come trefón! ¡Di María, come trefón! ¡Di María, Di María! Si nos falta pendeja, está bien. Vamos, anda, tu co-mierda. Bien. ¡Uff! ¡Enzo! ¡Hijo de la mierda! ¡Me quiero morir, señor Martinoli! ¡Vamos, tú ganas Messi! ¡Eso! ¡Vamos Messi! ¡Eso! ¡No! ¡Falte esa! ¡No! ¡Y ahí no pita nada! ¡Qué huevada, loco! ¡Chucha! ¡Está quemado ahí, hermano! ¡Ve esa huevada! ¡Me le voy! ¡Tengo el medio, loco! ¡Lo tengo, pero! ¡Rebote, rebote! ¡Virel! ¡Virel! ¡Qué chucha! ¡Argentina! ¡No ha hecho ninguna sustitución! ¡No para que denomás, denomás! ¡Gracias! ¡No, espera! ¡Vamos! ¡Vamos más llorando! ¡Tú le ganas a ese pendejo! ¡Chuchel es el mejorcito que tengo aquí! ¡Van abajo en el marcador! ¡Eso es más que evidente! ¡La problemática pasa no sólo por esa situación! ¡Ya sé que vas a ir por ahí! ¡No, pendejo! ¡Basura! ¡Juce sme 55 metros! ¡Vivlija! ¡Más cerano! ¡Pero vara! ¡Zabaleta, loco! ¡Corre, puto! Ay, vamos, Di María Chucha, loco Veamos, Enzo Enzo está arriba, loco Y Agüero, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Agüero? Seguro, Messi, gana el 10 ¡No! Pero Vamos a remontar esto ¡Cuidado! ¡Pero mierda! ¡Ey! ¡Ese está quemadísimo, ya! Pendejo de mierda Era de bajada No ¿Qué hace? Ay, le era de bajada Macherano Tú le ganas Tú le ganas a esa mierda Madre mía Es un cuerpo ya Eso No, pero abajo a Enzo Chalamet ¡En serio! No tiene pie en Paraguay Hay más loguro Cinco minutos hay que aguantar Maricón El reloj sigue contando Qué chucha Madre, acércate Joder Tiene que meter gol Tiene uno ahí Bien, compañerito Sí, sigan hacia arriba No, no, no 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 Casi tú se lo atraves No, no, no te regales conmigo Pendejo, si todavía tenemos oportunidad en eso No, no te regales conmigo que yo aprovecho Macherano Que tiene un distinto que tiene un delantero en ese tipo de definiciones Machero Que dice Machero Machero Qué guapo Qué guapo Machero Machero Cuánto te encontraste? Cada vez si tú eres rato, estás que te arrastras y te encuentras Harto billete Qué zorro, loco Él es zorro Bueno, hasta aquí el video de hoy Despídete, chino Ya saben, en algún otro video Y creo que la Argentina va para ganar No va a ganar, pero bueno Y bueno, nos vemos por la próxima Ya saben, like, comenta y suscríbanse Y comparte el video a tus amigos Nos vemos por la próxima Adiós